En más información, la mañana del martes 5 de julio, el presidente municipal de Tlaxcuapan, Miguel Ángel López Hernández, en compañía de regidores y la síndico procurador, anunció la destitución del director de seguridad pública, José Guadalupe Aguilera González, donde especificó que la baja se realizó para los procesos de investigación que sean necesarios si el ayuntamiento se comprometió a no encubrir a nadie, en aras de buscar la tranquilidad y salvaguardar la seguridad de los pobladores, trabajando de manera en conjunta a través del mando coordinado. Como resultado, una plática con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alfredo Aedo Mayorga, y el presidente municipal de Tlaxcuapan, se determinó que la persona que asumirá el cargo de la dirección de seguridad pública municipal es Victorico Gómez Flores, quien fue presentado por el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Javier Mayorga Domínguez, en compañía de Fernando Fragoso, coordinador regional de la zona Tula Tepeji. Conforme a su currículo, tiene 24 años de servicio en la Policía Estatal, 3 años comisionado en las bases de operaciones mixtas de Pachuca, Mixquiawala, 10 años en la base de Ixmiquilpan, con el cargo de segundo comandante en destacamiento, un año en la base de la Fuerza de Tarea de Mixquiawala, y a partir de septiembre de 2015, coordinador municipal de Tepeji del Río, hasta el día de hoy.